Reforzando los operativos y los pasos por donde se frecuenta el trasiego de mercancías ilegales. Es parte del trabajo que realiza la Fuerza Pública para evitar el ingreso de productos a suelo costarricense sin el pago de los impuestos correspondientes en la frontera sur del país. Estos trabajos dieron un fruto positivo en las últimas horas, cuando la policía se encontraba realizando un control de carreteras en Paso Canoas, y un sujeto que venía conduciendo un carro evadió el retén al notar la presencia policial. Los oficiales dieron seguimiento y se logró abordar, ubicando dentro del automotor, varias cajas de licor. El trámite en este tipo de intervenciones es consultar por las facturas de compra y el pago de impuestos, a lo cual el hombre indicó no poseerlos, por lo que de inmediato se coordinó con la policía de control fiscal para el respectivo decomiso. Las autoridades policiales indicaron que se decomisó un total de 418 unidades de licor de diferentes tipos, como cerveza, ron, whisky y tequila.